Lo último Harvey Colchado tendría las horas contadas al frente de la Divyac y el Eficop. Fuentes policiales han informado a diferentes medios locales que se estaría planeando retirar a Colchado después de su participación en el allanamiento a la vivienda de Dina Boluarte. Recordemos que el jefe de la Dirección de Delitos de Alta Complejidad retornó a su puesto en octubre de 2023 luego de que Pedro Castillo intentara concretar su pase al retiro. Como se sabe, Colchado administró la Divyac entre agosto de 2016 y enero de 2020, por lo que su equipo participó en la desarticulación de la rea orellana, los Cuellos Blancos del Puerto, caso de Brecht y los Piratas del Norte. También apoyaron en la detención de Keiko Fujimori y los expresidentes Alan García y Pedro Castillo. ¿Qué opinas?